Solicitó su derecho a réplica, ya que dijo sentirse aludido por parte del presidente del Comité de Agua de la Asociación de Vivienda Piedras del Edén, parte alta de la banda de Xilcayu. Marco Morales dijo que lejos de perjudicar, viene apoyando el trabajo que beneficiará a familias a contar con agua entubada. Quiero que el señor Julca, decirle al opinión que no es presidente de esa asociación, al presidente de otras señoras y señores de apellido Curitima, uno, dos, segundo, el que no se llene la boca que está trayendo agua entubada para todos los de la parte, no, es solo un promedio de 320 familias hasta menos, porque son las nuevas invasiones que han entrado en el 2018 en una zona que todavía está en, veremos si se pueden quedar, no, es un tema que está en debate. Entonces que no se llene la boca hablando, porque nosotros tenemos agua, lo otro es que nosotros hemos acudido a la llamada de varios vecinos para apoyar eso y estamos acudiendo al llamado ante una interrogante de algunos dirigentes de algunos vecinos que dicen que para sacar, explotar agua de esa zona se tiene que cumplir una serie de requisitos. O sea, yo no voy a ir a la machada, el Elvin acaba de traer agua, pero cumpliendo, de Quintelena, el dirigente de Elvin, cumpliendo con todos los requisitos. Y eso le ha pedido a él, porque él no ha sido sincero en decirle que no tienen ese permiso del año. Fue claro en mencionar que la denunciará penalmente el presidente del Comité de Agua de Piedras del Edén, ya que según su versión, lo alude reiteradas veces en reuniones de la población, por lo que instó a que demuestre su versión, de lo contrario procederá conforme a ley. Desde este medio quiero desmentir y decirle que este señor me lo va a aprobar, porque le estoy querellando por difamación, porque me viene difamando en cuanto a reunión, yo no me voy a someter a un juicio romano, mucho menos de él, porque él no es nadie para venirme a pedir, simplemente él habla que Marco Morales ha estado haciendo situaciones para impedir, satanizándome a mí contra los vecinos, lo cual los vecinos saben que no es cierto, porque hemos estado apoyando, es más, estamos gestionando, hemos gestionado con Rita Córdoba, con Rocco, con Rocco este, con dirigentes de ahí y Johnny Valles, que mañana, justo mañana 22 de diciembre, esté la autoridad local le va haciendo toda la inspección para poder otorgarles, otorgarles el permiso para que los hermanos de ese pequeño sector se beneficien, porque lo necesitan. Y lo otro, el señor Julca me lo tendrá que demostrar ante la instancia correspondiente, que él dice que yo quería llevar algo para vender, es una difamación que está haciendo contra mí, y lo cual le digo, al contrario, el que le habla, ha apoyado, he apoyado con la gestión ante un empresario, que no voy a decir su nombre, porque no me ha dicho que quería su nombre, Marco Morales ha gestionado 40 tubos de 2 pulgadas para apoyarles a mis hermanos. Indicó que como representantes del Frente de Defensa apoyan el trabajo de los dirigentes, que mediante la vía legal decidieron tramitar la extracción de agua de la cordilla de la escalera, por lo que instó que seguirán trabajando en bien de la población. A la población, que saludo, ojo, nosotros hemos apoyado desde el 5 de diciembre, he estado apoyando en todas las faenas, porque tengo amigos que me han pedido y que están ahí, y que decirles a ellos que sí van a explotar ese, se van a beneficiar de ese manantial, mono y la gata, dentro del marco de la ley, cumpliendo con la ley, porque uno como dirigente no puede ser irresponsable en decir, yo voy a sacar el agua, pongo mis tubos y saco, no, a la machada no, respetando lo que dice la norma y las autoridades ambientales. En este caso, el estudio de impacto ambiental, que lo han gestionado los dirigentes, de Rocco Mozambite, y Johnny Valles, al cual yo saludo su, y el señor se ha dedicado a hacer la contra de estos chicos, ¿no? ¿Qué puede ocultar él? Si la cosa es transparente. Y además, él no es exclusividad de él, ese proyecto, porque ahí ha sido la participación colectiva de los vecinos de Piedras del Edén, 16 de noviembre, reconocido con el Cacahual y Ceticano. Entonces nosotros hemos apoyado, vecinos de ahí, les hemos apoyado a ustedes, les he hecho, les he gestionado 40 tubos de mi parte con un amigo empresario, y seguimos apoyando, y les vamos a apoyar hasta que se dé la autorización, para que ellos puedan tener, para que no puedan tener problemas. Señaló que en los próximos días tendrá noticias en cuanto a la denuncia que interpondrá, por lo que recomendó que se rectifique de sus declaraciones.